Dice Feijó, que Sánchez ya es el portavoz del lobby de Lofer, y dice que ya no se distingue de sus socios. Vamos a escucharlo. He dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo y en mi opinión lleva cinco años haciendo exactamente lo mismo, pensar en sí mismo. Y basta ya. Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o por eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el que ostenta la presidencia al gobierno. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Todos los servidores públicos tenemos que responder ante nuestras responsabilidades. Y el presidente del gobierno de la nación, el primero. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Pudo seguir más lejos hacerlo ayer mismo en el Congreso de los Diputados y tampoco, por algo será. Repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología, lanzar graves y gratuitas acusaciones a los demás, obviando las fundamentales que hay sobre su gobierno y su partido. Y por último, desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando. Esto es una frivolidad inaceptable nacional. Pues ahí tenemos, yo creo que he hecho un relato perfectamente, ¿no? En el sentido de que esto no es ni medio normal que un presidente del gobierno diga que se toma cinco días de vacaciones. Pero que ha pedido una excedencia, va a cobrar el salario, deja de comer en Moncloa a costa del área público, deja de usar el Falcon, la escolta, el coche oficial. Pero ¿qué es esto? Se toma unas vacaciones en mitad de un proceso electoral, en fin, no sé, donde estamos dejando escapar a gente que amenaza la corona de los Países Bajos y no pasa nada. Es decir, España es un país muy amplio, muy grande, con muchas cuestiones. No podemos tener, lo ha dicho muy bien el señor Núñez Feijó. El señor Núñez Feijó, cuando se pone serio, hace las cosas bien. Otra cosa es que después le falte, yo creo, un poco de picardía a la hora de establecer las estrategias. Garra, 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 como que no. Pero después tampoco es, o sea, no es capaz de hacer una estrategia realmente profunda. Es decir, Begoña Gómez tenía que estar citada en la comisión del Senado. Entonces, se pone solemne y lo hace bien y me quedo con esa frase de no se puede ser un presidente fijo o discontinuo. Eso me gusta porque refleja un poco la estupidez a la que nos lleva este gobierno.